Música Pues bienvenido a la presentación, me da la bienvenida a Sergio Iglesia un jugador en el cual yo considero y tengo muchísima confianza, muchísima ilusión al Jerezismo le ha venido muy bien esta noticia porque es un jugador de, aún siendo joven es un jugador de calidad contrastada, habiendo meditado en equipos como el Lugo, Almería B vino al San Luqueño, vino al San Fernando, ha ascendido a segunda B y bueno tiene bastante experiencia, dado su juventud, solo tiene 26 años pero ha jugado bastantes años en segunda división B y como tal el Jerez Deportivo Fútbol Club es un club de futuro, un proyecto ambicioso un proyecto donde existe la presión y evidentemente tenemos que buscar los jugadores que tengan ese perfil, como persona y como jugador, como persona debo decir que desde el minuto uno ha tenido muchísima ilusión por venir aquí, el año atrás nos ha visto jugar en bastantes partidos, además porque yo lo veía en el campo y bueno en el fútbol nos conocemos todos y yo pues lo veía muchas veces, aún estando en otros equipos y debo decir que yo desde hace ya dos años lo vengo siguiendo el año del San Luqueño cuando ascendió a segunda B lo vi muchísimos partidos y este año pues alguno o otro también lo he visto es un jugador que puede jugar tanto lateral derecho como de carrilero como de interior derecha y bueno desde muchísimos recorridos y la verdad es que estamos buscando este perfil de jugadores jugadores que nos lleven a, con toda la humildad y con todos los valores que lleva este club pero si es verdad que necesitamos tener, como repito, siempre hay una presentación de este tipo a los mejores y los mejores si somos capaces de convencerlos al proyecto y encima tiene ilusión como es, pues yo creo que vuelvo a repetir que el Jerezismo le ha gustado muchísimo la contratación de Sergio, él tiene muchísima ilusión, muchísimas ganas de triunfar y evidentemente antes de hacer un fisaje yo lo medito, lo estudio muchísimo tiempo tiene muchas buenas acciones con él y a raíz de ahí pues de los jugadores top que llamo yo que están viendo al Jerez y a raíz de ahí pues considero, espero, deseo y además estoy convencido de cara a todo lo posible y pondrá toda solución para conseguir los éxitos en este club y a raíz de ahí pues bueno pues darle la bienvenida la enhorabuena para haberse decidido porque también tiene equipo de supermería y entre todos pues intentaremos con muchísima humildad y muchísimo trabajo evidentemente porque eso está claro, eso es una máxima de cualquier jugador que venga llámese como se llame y haya jugado o no haya jugado aquí tienes que vivir y morir para el Jerez porque esto es un club popular un club de los socios donde mandan ellos pero si es verdad que tiene una exigencia de la banda y tuve atrás importante y para ellos pueden ser como futbolistas profesionales comprometidos y en este caso pues Sergio es uno de los jugadores que nos va a dar aparte de casé pues nos va a dar rendimiento como persona y como futbolista muy feliz y agradecido a Edu por el trato que me ha dado y la sencillez que me ha puesto para la contratación y nada, fue todo muy sencillo, fue fácil, él me llamó, yo estaba ilusionado llevo ya tiempo queriendo jugar aquí y pues no hubo ningún problema fue todo muy fácil últimamente vengo jugando de interior pero donde más cómodo me encuentro es de lateral ¡Gracias! 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 ¡Gracias!